Bueno gente, vamos a entrar a lo que es el taller Centenera. Acá como podemos ver son dos antiguos molinetes. Estos permitían, mediante el uso de un cospel, que la gente pueda entrar al sistema subterráneo. Como podemos ver acá nos dice que este era el sistema de control de acceso de pasajeros anterior a la implementación de molinetes. Y acá lo que nos llama la atención es esto. Este es el coche Preston número 4. Perteneciente a los cuatro primeros coches de la línea A de subterráneo de Buenos Aires. Este obviamente está en plena restauración. El 2 y el 3, sus hermanos, se usan acá en el circuito de la Asociación Amigos del Trambía. Supuestamente este estaba en una feria de antigüedades de Lanús. Y bueno, la Asociación Amigos del Trambía lo rescató. Y actualmente está en pleno proceso de restauración. Acá como podemos ver están los bogies de este Preston. Allá está el pantógrafo. Preston, ¿qué quiere decir? Que fue fabricado en Inglaterra. A continuación podemos ver como, bueno, una explicación de este coche que supo ser usado para servicios de subterráneos. Acá tenemos una de las puertas. Y acá tenemos otra. Y bueno, acá nos encontramos con diferentes elementos. Que nos cuentan de la Plaza de Mayo, de la Avenida de Mayo, de la Revolución de Mayo, la Estación Terminal. Y allá tenemos un collage con diferentes cosas del subterráneo de Buenos Aires. Saludos a todos.